El nuevo LG G6 no es solo un smartphone. Son las caras de Andrés, la China, Germán y el chato que por fin entran en la foto. La foto que te toman sin tener que retroceder. Son los nuevos usos que le encuentras a tu selfie stick. Y la fiesta completa sin tener que hacerla de Matrix. Porque el nuevo LG G6 no es solo un smartphone. Es todo lo que puedes vivir con él. La megapantalla del LG G6 te trae una megapromo. Compra un LG G6 en claro, inscríbete en esta página web y llévate un televisor de 32 pulgadas gratis.